Partieron En la delantera Camilonga por los palos Por el centro a corto distancia Juega tranquila y pasó al primer lugar El segundo por fuera Lord G Tercera a la Viruli Cuarta Centaura Quinto Conor por fuera Sexta por los palos queda Camilonga Curva en los 900 En el séptimo Los Acro Octavo por fuera Indy Daddy Girando en la curva Último lugar es para Tatita David y Davenport Ingresan a tierra derecha Juega tranquila en la delantera A corta distancia Centaura Por el centro lo hace a la Viruli En el cuarto Conor Quinto por el centro quedó Lord G 400 metros finales En el sexto por el centro Se ubicó Blas de Leso A la Viruli al primer lugar Segunda Centaura Tercero Conor En el cuarto por el centro Blas de Leso Quinto por fuera Indy Daddy Sexto por el lado interior Queda Chattori Último 150 metros A la Viruli mantiene cinco cuerpos de ventaja Segunda Centaura Tercero Blas de Leso A medio cuerpo El que trata de pasar al segundo En los últimos metros Y gana fácil a la Viruli Segundo Blas de Leso En el tercero queda Centaura Cuarta Chattori En el quinto Lady Florencia Sexta Clapi Clapi Séptima Indy Daddy Octavo Conor Noveno un manjar Décima juega tranquila Undécimo Tatita David Duodécima Camilonga Último lugar es para Los Sacros Blink Lord G y Davenport La delantera a corta distancia Centaura Por el centro lo hace a la Viruli En el cuarto Conor Quinto por el centro quedó Lord G Cuatrocientos metros finales En el sexto por el centro Se ubicó Blas de Leso A la Viruli al primer lugar Segunda Centaura Tercero Conor En el cuarto por el centro Blas de Leso Quinto por fuera Indy Daddy Sexto por el lado interior Queda Chattori Último 150 metros A la Viruli mantiene cinco cuerpos de ventaja Segunda Centaura Tercero Blas de Leso A medio cuerpo El que trata de pasar al segundo En los últimos metros Y gana fácil A la Viruli Segundo Blas de Leso En el tercero queda Centaura Cuarta Chattori En el quinto Y en el quinto